Así fue como la presidenta Claudia Sheinbaum firmó dos leyes secundarias que detallan las reglas de las elecciones para elegir a los integrantes del poder judicial, las cuales hoy fueron enviadas al Senado de la República. Las leyes que se reformarían son la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. El objetivo es que se garanticen los principios rectores en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del poder judicial, para dar legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia. Y a la vez, con los medios de impugnación, garantizar la tutela efectiva durante el proceso electoral. La consejera jurídica informó que las elecciones serían el 1 de junio de 2025, en donde vamos a elegir a... 1. Ministros de la Suprema Corte 2. Magistrados del Tribunal Electoral que se encuentran vacantes 3. Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial 4. Magistrados de los Tribunales 5. Colegiados de Circuito y Tribunales Colegiados de Apelación 6. Jueces integrantes de los juzgados de Distrito del Poder Judicial 7. Personas magistradas 8. Jueces de los Poderes Judiciales Estatales La funcionaria detalló que el 16 de octubre el Senado emitiría la convocatoria general a los tres poderes de la Unión para integrar el listado de todas las candidaturas. El 31 de este mes, los tres poderes instalarían los comités de evaluación, los cuales estarían conformados por cinco personas reconocidas en la actividad judicial. Los procesos serán públicos, abiertos, transparentes, inclusivos, accesibles y deberán garantizar la participación de todas las personas interesadas que cumplan con los requisitos. Los comités publicarán de entre los 15 días naturales posteriores a su integración, convocatorias para participar en el proceso de evaluación y selección de las postulaciones. El 24 de noviembre sería la inscripción de aspirantes y el 15 de diciembre los comités calificarían la idoneidad de los perfiles para desempeñar el cargo, en donde se tomará en cuenta el perfil curricular, así como los antecedentes profesionales, promedio y su honestidad. El 31 de enero de 2025 se realizarían entrevistas públicas a los aspirantes que califiquen con el propósito de evaluar sus conocimientos técnicos. Al final del proceso, los comités elegirían a 10 candidatos por cada cargo de ministro de la Suprema Corte, magistrado electoral y magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina, y 6 candidatos por cada cargo a magistrados colegiados de distrito y por cada juez de distrito. En consecuencia, emitirían las listas a cada poder de la Unión para que determinen su conformidad. Serán devueltos para que mediante la insaculación pública de esos 10 y de esos 2 por cargo, queden 3 por cada cargo de ministro, magistrado electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y 2 por cada cargo a magistrados colegiados de circuito y jueces de distrito. Los listados serían aprobados por los poderes de la Unión y serían remitidos al Senado de la República a más tardar el 1 de febrero. Por cierto, los actuales integrantes del Poder Judicial tienen el pase automático si así lo desean. Exceptuando aquellas que hayan manifestado ante el Senado la declinación de su candidatura dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la convocatoria, o a quienes hayan sido postulados para un cargo o circuito judicial diferente en el que se encuentran. El 12 de febrero, el Senado revisaría e irremitiría el listado al INE, al cual le correspondería elaborar el modelo de la boleta y proporcionar otros materiales electorales. De igual modo, organizaría los foros de debate entre los candidatos, así como establecer las bases para que las instituciones del sector público-privado brinden espacios de manera gratuita y de equidad. También, vigilaría que ninguna persona reciba financiamiento público o privado en sus campañas. Además, determinaría los topes máximos de gastos de estas. Y supervisaría que ningún partido político o servidor público realice actos de proselitismo a favor o en contra de cualquier candidato. Finalmente, los candidatos podrán difundir su trayectoria profesional y sus propuestas bajo el derecho de la libertad de expresión. José Manuel Fuentes, Informe Capital.